Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Y cuando me refiero a todos y a todas, no ya a los jefes y jefas de Estado y embajadores y embajadoras con quienes ya hemos estado reunidos, sino a todos los demás que nos acompañan aquí. Hermanos y hermanas de Bolivia, trabajadores de la prensa nacional e internacional que nos acompañan. Bueno, en realidad habíamos acordado de que iba a ser yo una pequeña intervención. No solamente como presidenta, sino mi calidad también de abogada, porque bueno, fue una conversación que mantuvimos con Evo en la noche que estaba virtualmente de REN, allí en Viena. Creo que el relato del presidente Evo Morales, sobre todo la primera parte, donde describe la situación que se produjo arriba de un avión viajando un presidente y le dicen de repente que no puede volar y que tiene que retirarse de un territorio. Yo me imagino como presidente en una situación similar. Uno viaja constantemente por todas partes del mundo en misiones oficiales y me imagino de repente que de un país me informen que no se me autoriza como presidenta de la República Argentina, previamente habiendo sido acordado esa autorización y me digan a dónde volvemos, tenemos poco combustible. Es una situación que excede una mera situación de carácter institucional para tornarse en una situación de carácter humanitario, si se quiere, porque en definitiva se puede poner en peligro la seguridad, no ya de un jefe de Estado, sino la seguridad de una vida humana, que es exactamente igual sea la de un presidente de Estado o la de cualquier ciudadano. Adquiere mayor relevancia, obviamente, el hecho de ser jefe de Estado, porque uno se pregunta si hacen estas cosas con un jefe de Estado que tiene conocimiento todo el mundo, que tiene acceso a la prensa, a los medios de comunicación, que puede pasar con la situación o la suerte de cualquier ciudadano del mundo, de cualquier nacionalidad, al que nadie conoce, al que le pueden pasar cosas mucho más terribles sin siquiera enterarse uno de que esto ha pasado. El relato realmente es feo, es escalofriante por momentos, porque además tuvieron la suerte de que Viena, en este caso Austria, autorizara el descenso de la nave, pero por lo que relataba el presidente Morales, tal vez no hubieran tenido la autonomía suficiente para retornar a Rusia, que era el punto de partida. Con lo cual, la primera situación es una situación de carácter humanitario grave. La segunda situación es una situación de carácter legal grave, porque había autorizaciones concedidas por Estados para transitar por su espacio aéreo, en este caso por parte de Portugal, España, Francia e Italia, que luego fueron denegadas. O sea, hay una doble violación, una primera a la inmunidad de todo jefe de Estado y a la nave presidencial que conduce a ese jefe de Estado, y luego una segunda violación a los acuerdos concedidos para vuelo, que se tratan de acuerdos en materia internacional como si fueran acuerdos suscriptos, porque no había ninguna causa, ninguna razón, porque de repente puede haber situaciones climatológicas, situaciones tecnológicas, pero no fueron explicitadas debidamente. Bueno, lo cierto es que el relato del presidente Morales revela un grado de violación de normas del derecho internacional, de la Carta de Naciones Unidas, y un grado de inseguridad jurídica muy grave para cualquier país del mundo y para cualquier ciudadano. Por eso creo que este documento que hemos estado hoy elaborando y discutiendo, por un lado revela estas situaciones, y bueno, y esperamos como países democráticos las respectivas explicaciones. Y también, para no darle tanto dramatismo, ¿no?, y poner un poco de humor en todo esto, uno piensa en los ciudadanos de los países desarrollados que ponen tanto dinero en sus aparatos de inteligencia, en sus agencias de seguridad, y de repente estas agencias de seguridad han informado mal a sus gobiernos, porque evidentemente habían informado, o por lo menos que en el avión del presidente Morales viajaba una persona que además hubiera estado haciendo uso del derecho de asilo. También ustedes saben que embajadas o naves militares son extensiones del territorio, o sea que gastar tanta plata para tanta mala información, y nos habían convencido en las películas que tenían una precisión y una exactitud, que por lo visto solamente es para las películas y para ganar algún Oscar, pero no un Oscar de diplomacia precisamente. Así que... Nada. Yo la verdad estaría, si fuera presidenta de esos países, con toda la plata que gastan, muy preocupada, no solamente por el papelón internacional en que han incurrido, sino también por tanta plata mal gastada, se supondría que podrían invertirla mejor y ser más efectivos, ¿no? Así que nada, nuestra solidaridad hacia el pueblo de Bolivia, hacia el presidente Evo Morales, y hacia todo el pueblo latinoamericano, porque en realidad nos hemos sentido violentados todos, en alguna medida o en alguna forma, por esto que ha sucedido. Y recomendarle también a los pueblos hermanos de los países desarrollados, y con tantos años de, en fin, de prácticas, de inteligencia, de tanto dinero destinado a estos fines, bueno, que exijan a sus gobiernos que hagan las cosas un poco mejor para evitar estos verdaderos bochornos internacionales que constituyen, además, en el siglo XXI, vestigios de un colonialismo decadente y la verdad que muy poco efectivo. Nada más eso quería decir y agradecerle a todos los presidentes, embajadores, embajadoras que han concurrido a esta reunión por su solidaridad con el pueblo de Bolivia y con nosotros mismos. Muchas gracias y muy buenas noches a todos y a todas. La presidenta Cristina Fernández quien actúa no solamente como jefa de Estado sino también como abogado. Está entregando parte de su conocimiento para demostrar qué sucedió, qué leyes se violaron, cuáles acuerdos internacionales fueron violados durante este hecho cometido por algunos países europeos en contra del presidente. Gracias.